...serie de demandas que se arrastran desde hace mucho tiempo. ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes, pues? Pero no hables así. ¿Cómo me dijiste? ¿Por qué hablas así? ¿Cómo me dijiste? ¿Cómo me dijiste? ¿Por qué hablas así? Pues, ¿por qué me dice perro ese pendejo? Oye, pero ¿por qué hablas así? Pues, ¿por qué le empujan? No hables así. Estamos chambeando, déjame chambear. Respeto, respeta, hijo, por favor. Pues ese güey, ¿por qué me dice perro? Si quieres respeto, respeta. Respeto, respeta. Respeto, oye. ¿Ahorita lo estás diciendo? ¿Por qué ese güey está diciendo perro? O sea, ¿a ti no te gusta que yo te trate como tú estás hablando, eh? Para empezar, no nos deben de empujar. No me señales. Yo no estoy señalando. A mí no me pongas el dedo en la cara. O yo te estoy tratando bien. Yo también. Bueno, entonces no me pongas el dedo en la cara. Si no, ¿qué de qué? O sea, ¿me estás provocando? Me estás provocando. No te estoy provocando. Me estás provocando porque me están grabando, ¿verdad? Me estás provocando. No me provoques. Aunque no graben, aunque no graben. Graba lo que quieras.